Hola, y hoy les mostraré cómo colocar correctamente un protector de pantalla en su iPhone 16. Pues bueno, es un proceso sencillo, pero es importante hacerlo bien para que quede perfecto y sin burbujas. Asegúrate de trabajar en un lugar limpio y sin polvo. Y luego vamos a limpiar la pantalla usando la toallita húmeda. Aquí tenemos, bueno, a lo mejor aquí tenemos que sacarla. Y vamos a limpiar la pantalla con esa toallita. Bueno, a ver, no puedo sacarla. Y bueno, limpiamos. Limpiamos por todos los lados para que se quede todo bien. Y bueno, después de eso vamos a utilizar la toallita seca. A ver. Y bueno, cuando ya tenemos todo limpiado, la pantalla está muy limpia y sin polvo. Tomamos el protector de pantalla. Quitamos. Y bueno, en mi caso voy a poner así el teléfono. Y ajustamos para que se quede así. Y ajustamos para que se quede así. Y bueno, si te ha gustado el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!